Hola Caminantes del Tutubey, esto es un especial mil suscriptores con DJ Smiley y Bray. Hola Caminantes, te dejo los honores, explícalo. Vale, os explico un poco, antes de darme la vuelta, os explico que este es un especial mil suscriptores de Esteban, que no lo dijo, dijo especial mil y yo. Ese era el Mike, Esteban, yo. Y nada, es el especial mil suscriptores de Esteban. Pre-especial. Bueno, pre-especial, porque haremos dos partes. Estuvimos intentando grabar ahora y bueno, el programa con el que graba Esteban en su Mac lo trolea y no lo deja grabar. O sea que decidimos que vamos a hacer como si fueran dos especiales y esta es la primera parte y después la segunda parte la subirá él en su canal, ¿vale? Os dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo el enlace al canal de Mike y al canal de Esteban, que cumple mil suscriptores. O sea que felicidades, tío. Gracias. Y vamos a darnos la vuelta. Vosotros, ¿qué veis desde esa vista? ¿Me dais alguna pista? ¿Alguna pista? ¿Darán alguna pista de qué va el mapa? Zombies, pistolas, MK47, baúles, monos. Pues ahora me voy a dar. Pero, ¿de qué es esto? O sea, ¿qué me suena esto? Monos. 3, 2, 1... ¡Kino Der Totem! Del Call of Duty. Del Call of Duty Black Ops. Si os acordáis, bueno, algunos lo jugasteis, algunos no. Esta es una representación de un mapa de zombies de Call of Duty y es Kino Der Totem, que es el mapa que venía predeterminado con... Bueno, el mapa que te traía por defecto. Con 5. Y la verdad es que lo encontró Esteban y dijo, podríamos hacer ya que voy a cumplir mil suscriptores, un especial en este mapa. Y es una pasada. O sea, es resistir a rondas de zombies, que bueno, ahora tenemos aquí tapado para grabar esto al principio y tal, y que no nos anden a molestar. Pero, o sea, los zombies, sabéis que a partir de la versión 1.2.5 ya rompen las puertas. O sea que tenemos que ir tapando puertas, ir por nuevos sitios como esa puerta de ahí, abrirla dándole cosas que nos dan. Cojo el mono. Tenemos que resistir... resistir rombas... ¿Rombas? Madre mía, tío. Resistir todas las rondas posibles. Y nada, os comento un par de cositas y empezamos. Primero, el mapa lo estamos jugando... Bueno, lo estamos jugando no, es así. El mapa es en hardcore. ¿Qué quiere decir esto? Que si morimos ya no volvemos a aparecer. O sea, se acaba. Y aparte, hay tres retos. Con esto ya finiquito lo que tengo que decir. Y bueno, hay como tres tipos de retos de este mapa que es... Uno, encontrar CDs, que debe haber por ahí, por los baúles. Encontrar secretos que haya. Eso no especifica que secretos, encontrar secretos, dice. Y encontrar un easter egg. O sea que vamos a empezar, como siempre. Os dejaré en la descripción del vídeo. Yo y supongo que Mike también. Esteban no, porque no puede grabar. Pero bueno, para la siguiente lo hará. Os dejaremos en la descripción del vídeo un enlace para el post donde descargar este mapa. Si lo queréis jugar y pasároslo bien también, ¿vale? Bueno, empezamos ya, ¿no? Y sí, vamos a... Espera un segundo. Déjame equiparme, coger el peto aquí vosotros también, si eso... Hostia, es verdad, es verdad, es verdad. El peto, el peto, el peto. Y la otra, y la poción, claro. Ah, la poción, la poción. Que si no la palmamos. Quick revive. Ala, me lo cogí yo sin querer. Como veis, aquí, si os acordáis, es buenísimo este mapa. Porque aquí era donde estaba la máquina de revivir compañeros. En esta zona. Y metieron un rollo de curación instantánea de estas. Bueno, easy, normal, hard. Ok. Pues nada. Estamos en una sala... Ah, mira, esto no me fijara. Estamos en una sala... Difícil. Ala. Es verdad, mira, pone rojo. Ah, claro, es rojo y es difícil. Y eso que nos estuvimos echando un vistazo y no lo vimos esto antes. Claro, es verdad, no nos hemos canteado. Ala. ¡Ey! ¡Ey! Vale, espera. Ah. Vale, ya quitamos las estas, ¿no? ¿Por qué no me deja? Sí, yo ya lo he hecho. Vale, quitar la lona, la lona. Mirad si a vosotros os deja... Vale, no. No tendrá ninguno dentro. Eh, sí, la quitamos, ¿no? Sí. Vamos allá. ¡Hola, hola, hola! Mi mamá, mi mamá. Cuidado, cuidado, Esteban. Madre mía, ¿cómo hay tantos? Está muerto, está muerto. No, 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 no. ¡Ey! Sí. Está muerto. ¡Hala! Bray, corre, huye. Espera, cojo sus cosas, por lo menos. Ah, mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Está muerto. No, 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 no. Madre mía. Yo qué sé. Vente, 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 vente por aquí, Mike. ¡Ah! ¡Madre! ¡No, no, abre, no, abre! ¡No, no, no! Madre mía, estoy acorralado. ¿Moriste ya? Mike. Creo que no. Sí, que sí he muerto. Joder, mierda, tío. Estoy solo y acorralado. Sí. Tengo que marchar y tomar la poción rápido. ¡No! Gua, tío, es que es casi... Gua, tío, es imposible casi. Bueno. ¡Qué chungo! Es mazo de chungo, tío. Pues nada, pausamos aquí y volvemos en la siguiente ronda. Hacemos una ronda más, ¿qué os parece? Para ver si hacemos algo más, por lo menos, ¿no? No sé, tío, es mazo de chungo esto. Venga, una rondita más, ¿va? ¿Os apetece? Pausa. Ok, pausamos. Bueno, chavales, ya estamos aquí. Y bueno, como vemos que esto es bastante chungo, lo que vamos a hacer es ir a top y hacia adelante. Vamos al Nether. Ah, sí, eso. Vamos a enseñarle esto antes. Estuvimos viendo un poco en... Bueno, estuvimos antes dando un poco un paseo antes de grabar y tal. Y hay bastantes cosas. Y fijaos, una de ellas que me... Bueno, nos encantó en realidad. ¡Hala, petada de frames! Ya ves. Una que nos encantó fue esta. Fijaos lo que es esto, ¿os dais cuenta? Esta es la zona a la que nos teletransportábamos para mejorar armas. Y aquí está para mejorar las armas. Y también, si os fijáis... Zombie. Stop, listen to me. Stop, listen to me. Y aquí está la zona esta del... El teatro que estaba ahí al fondo, ¿veis? Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Bueno, esto no está ubicado donde... En el teatro. Donde en realidad está el teatro, pero bueno. Está para allá, para allá. Pero está muy guapo. Mira, le flecheamos desde aquí o qué. Vale. Tío, yo no le doy. Venga, aquí, zombie. Venga, aquí, zombie. Vamos a la aventura. Espera un segundo. Ahí, vamos. Joder, yo quiero nivel. Oye, yo igual, tío. Harry. Harry, popotter. Bueno, ¿qué? Vamos. Vámonos. Vámonos, chavales. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos. Vale, ahora vamos. ¡Hala! Eh, que no funciona. Ah, vale. Sí, sí, sí. Tarda lo suyo, pero... ¡Hala! Estoy petando. Ah, vale. Vamos para arriba ya, directamente. Para arriba. ¡Uy! Me meto con el negro. Vale, vale. Abro, abro, abro. Vente, vente. Dale, 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 dale. ¿Y ver ahí dónde está? Ah, vale, ya tiré yo. Mira, ¿aquí qué hay? ¡Mira! ¡Eh! Esteban, cuidado. Cuidado, cuidado, que me mata. Me mata, darle. ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, aquí! ¡Madre mía! Que estoy con Esteban, solo yo, eh. Me apareció de repente y me mató no sé cuántos corazones. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Cuidado, Esteban! ¡Muero, muero, muero! No, no muere, no muere. ¡Vámonos, vámonos! Tómate la poción, tómate la poción. Vamos a dar una vuelta, que hay que enseñar todo. Pero ¿dónde está Bray, tío? ¡Aquí, aquí! ¡Yo no te veo! ¿No? ¡No! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Ya no le veo! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay que enseñar lo máximo del mapa! ¡Fijaos! ¿Os acordáis de esta zona? Yo sí, yo sí. Yo sí. ¡Qué bueno! Aquí estaba en la escopeta. Tío, que no te veo, te lo juro, por Dios, que no te veo. Mira, aquí hay una torreta, como en el Call of Duty. Mira qué guapo. ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Qué bueno, tío! ¡Veinte flechs! ¡Speed cola! ¡Eh, aquí hay speed cola para recargar rápido! ¡No jodas! A ver... ¿Sí? Y me la... ¡Ostras! ¡Hala, que sí! ¡Espera! Tío, ¿para qué le das dos veces, coño, Esteban? ¿Y se le da una? Una polla. A ver, vamos a seguir abriendo. ¡Diez! Aquí hay que pegar diez. ¡Diez! ¿Cuántos hay? Aquí hay un aldeano. Lo voy a dejar aquí. ¿Cuántos tienes? Ah, no, mira. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Un aldeano! Mira, voy a dejar otro aquí para hacer... Vale. Aquí hay, chavales. Ahí hay... ¡Oh, una gallina! ¡Madre! ¡Cuidado, cuidado que vienen! ¡Entran, entran, entran! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que vaya por el aldeano! ¡A por el aldeano! ¡A por el aldeano! ¡Mierda, Esteban! ¡Dale, dale! ¡Va, va, va, va! ¡Aviento, aviento! Vale, espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Madre! ¡La envolvente! ¡13, 14, 15, 16! ¡Yo no sé dónde está, abri! Voy detrás vuestros, tío, que me engancharon aquí. A ver, le doy yo, le doy yo, le doy yo. Vale, voy a hacer una cosa. ¡Claymore! ¡Ah! ¡Mirad los Claymore! ¡Qué bueno! A ver... ¡Los Pressure Play! ¡No, los Claymore! ¡Aquí qué! ¡La electricidad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El mechero, el mechero! ¡Hala! ¡No! ¡A mí me ha dado fuego! Eh... ¡Fuego! ¡Pues quema la lana! ¡Ah, sí! ¿Pero para eso? ¡Claro! Aunque solo se ha quemado uno. ¡Vaya! ¡No, pero espérate! ¡Hala! ¡Qué puta mierda! ¡Joder! ¡Que solo había uno! ¡Vaya! Pues nada, a pitarlo. Vale, vamos a meter un aldeano por aquí para cuando... ¡Uh, cuidado! ¡Viene uno! ¡Eh, eh! ¡Que no puedo cambiar rápido! ¡Eh, eh! ¡Rompieron la puerta de aquí! Estamos sobreviviendo más, chaval. Ya ves, chaval. Ahora, ¿y esto qué ves? Ahora, mira, qué guapo. ¿Y esto? Para ayudar... A ver, a ver, si le doy a la palanquita. ¡Ahora, qué guapo! ¡Ahora, Néder! Tú, vente, 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 vente. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bray! ¡Vente, vente, 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 vente! ¿Dónde está Bray, tío? Yo no le veo. ¡Ahí! Te lo juro, no veo a Bray, te lo juro. Ya veréis mi vídeo. No veo absolutamente... Ahora, ¿y esto? ¿Y esto? ¡Madre, madre! ¡Qué petada! ¿Qué es esto? ¡Qué rayada! Volvemos al nuevo sitio. Mejorar mi espada, tú. ¡Joder! Yo no tengo para mejorarme. Yo nivel 1, bro. Mi espada de piedra, nivel 1. ¡Oh, yo también, venga! Espada de piedra, nivel 1. ¡Oh, sí! Espada mejorada. Yo me voy a tomar una poción para correr. ¡Oh, te voy y voy! ¡Oh, sí! Espada mejorada. Bueno, vamos. ¡Vámonos, vámonos! Me tengo ganas de matar. Adentro, chavales. Pues está molando, tío. Está muy guapo, ¿eh? Es que había que ir corriendo. Sí, exacto, tío. Sí, había que venir. ¡Hala! Que salimos al principio, chaval. ¡Qué fail! Vale, vámonos, vámonos. ¿Por dónde venimos? Ah, pero si tenemos la puerta, está abierta. ¡Madre mía! Que tenemos la puerta de abajo. ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah! ¡No! ¿Qué me mató? ¡Hala, tío! Que no se me abre la puta puerta. ¡Madre mía! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Está Mike solo! ¡Pobre Mike! ¡Vamos, vamos! Pociones, pociones, máximas pociones. Quédate por aquí que te estoy viendo. ¡No, polla! ¡Me quedé muerto aquí, te veo! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, mierda, es fake. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guanta, aguanta! ¡Dj Mike! ¡Dj Mike encabinada! ¡Vamos, guanta! ¡Los voy a hacer el... ¡Nierda! ¡Me la juego! ¡Vente a dar un paseo por aquí, Mike! ¿Dónde estás? ¿En el principio? En el principio justo. Estoy muerto, ¿sabes? Pero no le di a salir y sigo viendo todo, cómo se mueven y todo. Eh, soy un puto crack en el Call of Duty. Así es de claro lo digo, chaval. A mí, no sé... A mí me saltó un zombie y no sé de dónde. Y me chimpó hasta abajo, chaval. Y a mí, y a mí. Y me mató. Rarísimo, tío. Vente, Mike. Vente, Mike. Estoy yendo, ya estoy yendo al principio. Eh, me ha... Me ha molado más solo de la Claymon. ¡Mierda! ¡Monos! Hola, ¿y esto qué es? ¡Viva! ¡A por la... ¡Oh, estoy viendo una bulla de aldeano! ¡Ja, ja! Mi mami, 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 mami. ¡Oh, pero tío! Que con la... Que con la espada eres un crack, o sea. Los matas a todos, chaval. Con la espada mejorada. Bueno, chaval, lo que podéis hacer ahora es... Si estáis viendo mi vídeo... Ah, bueno, no. Que ya aparece Mike. Ya aparece Mike. ¿Está Free? Estoy... Te estoy viendo justo. ¿No? ¿Te vas a morir delante mía? No, polla. Tira un aldeano. Vale, pero quédate por aquí. Quédate por aquí. Mira, aldeano is coming back. Mira, te digo lo que veo. Veo la puerta para ir al... Mierda, mierda, mierda. Me mata, me mata. No me mato. Veo la puerta para ir al teatro y la escalera de la derecha. ¿Dónde estás ahora? Ahí te estoy viendo. Mami, 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 mami. ¡Oh, que se ha cerrado! ¡Se ha cerrado! ¡Se ha cerrado! ¡Hala! Que un zombie está contra mí. Y estoy muerto. Se ha cerrado, tú. La puerta esta se ha cerrado. ¡Hala! No se puede pasar. Bueno, pues rematamos aquí. Acabamos el episodio, ¿no? Sí. Y nada, chicos, chicas. Habrá segunda parte. Pero más hardcore. Mucho, mucho más hardcore. Que ahora ya conocemos el truquillo. Es que sí. O sea que, bueno. ¿Quieres despedir tú el episodio, Esteban? Ya que es tu especial. Vale. Bueno, mi pre-especial. Eso. Pre-especial, eso es. Pues nada, deciros que lo siento por el fail. Casi un fail muy grande. Muy grande, muy grande. Muy grande. Muy grande. Que, no sé, ya veréis el fail de verdad. Va. Y nada, ¿quieres acabar con una frase o digo yo mi clásico final? Suscribiros, like y favoritos. Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y un saludo. Ya sabéis, canal de Mike y Esteban en la descripción. Un saludo a todos, chavales y chavalas. Nos vemos.